Hola que más yo soy Ferchitech y al fin con un tema nuevo que realmente me ha vuelto loco Es increíble el nivel de personalización que puedes conseguir con solo un tema de Xiaomi Y pues aquí no ha sido ni necesario cambiar el fondo de pantalla Ya que pues prácticamente lo trae todo así que quédate hasta el final del video, comenzamos Pero antes quiero recomendarles a Wondershare Mobile Trans El mejor programa para transferir tus datos ya sean archivos o mensajes de Whatsapp Hasta videos, fotos, documentos que tengas en tu dispositivo Es decir prácticamente todos tus datos de una manera bastante segura y eficiente Yo lo uso siempre que me cambio de dispositivo o cuando necesito liberar memoria Para descargarla te dejaré los links en la descripción Y como estás viendo con un par de clics las descargas e instalas Me ha gustado que puedes cambiar el idioma español y está disponible para Mac y Windows Una vez dentro del programa te darás cuenta que tenemos infinidad de herramientas que podemos usar según nuestros requerimientos Obviamente yo tengo una cuenta premium para mostrarles todas las novedades Aunque los precios en realidad son muy bajos para todo lo que ofrece Desde transferencia en Whatsapp, de Whatsapp Business, de Google Drive a Whatsapp Y transferencia de otras aplicaciones como Viver, Line, WeChat, etc He probado este primer grupo de opciones para transferir mi Whatsapp Y vaya que funciona muy bien Puedes transferir de iPhone a Android, de Android a Android, de iPhone a iPhone Lo que tú desees Solo debes darle los permisos correspondientes a tu teléfono Leer las instrucciones y listo No tendrás ningún problema También en la siguiente categoría nos encontramos con transferencia telefónica Donde podemos transferir de teléfono a teléfono todos nuestros datos en general Igual de Android a Android, de Android a iPhone, de iPhone a Android o como tú desees Aquí me estaba pasando unas aplicaciones de mi Xiaomi a otro y funciona rapidísimo Simplemente vas tocando las aplicaciones que desees instalar así como te muestro y listo Lo demás se pasa automáticamente Algo que debo mencionar es que adicionalmente podemos crear copias de seguridad de nuestro teléfono a nuestra PC Y luego después de un tiempo podemos recuperar o restaurar estas copias de seguridad a cualquier otro dispositivo Por medio de la opción de respaldo y restauración Sin duda alguna la mejor herramienta que debes tener Todos los links están en la descripción Increíble Wondershare Mobile Trans Comenzamos viendo la pantalla de bloqueo Y realmente es una de mis favoritas Ya que es extremadamente liviana Muy personalizable Y sobre todo estética Como ustedes verán a la hora de desbloquear Tiene como que un efecto muy bonito Tiene animaciones de carga también que ya estarán viendo ahora mismo Eso me ha fascinado Y pues como ven al lado del reloj Como que esto es muy parecido a lo que vemos en las nuevas versiones de iOS Pero con un estilo Android Un estilo Xiaomi Que realmente me ha sorprendido bastante Si es que queremos quitar alguno de estos widgets O poner uno Pues simplemente vamos tocando desde esta barrita Del lado izquierdo Y realmente está funcionando a la perfección Los datos que muestra son fiables Y todo, todo, todo del tema está muy bien trabajado Para activar o desactivar eso Simplemente tocas en esta pila inferior Y listo Tendríamos un tema bastante especial Pero miren Tenemos un nuevo centro de control En la pantalla de bloqueo Que este si se ha vuelto indispensable para mi Yo uso mucho el dispositivo Viéndolo desde la pantalla de bloqueo Así que pues simplemente Deslizo Cambio la canción Y listo Veo el calendario Veo el nivel del brillo Entro a la configuración Accesos directos del wifi Directamente desde aquí No tengo que hacer absolutamente nada más Y pues también a la hora de deslizarnos En la pantalla de bloqueo Pues funciona muy Pero que muy bien Realmente es un tema Que me ha parecido Uno de los mejores creados Y este desarrollador Rohit Siempre trae lo mejor Para nosotros Así que pues Una vez ya desbloqueamos El dispositivo Las transiciones Están perfectas Se ven muy bien Lo único que yo he hecho Es cambiar El paquete de iconos Que es muy parecido a este Pero este me gusta Porque tiene animaciones Como por ejemplo Si es que abrimos Y cerramos YouTube Como ustedes verán ahí Tiene animaciones Ya les traje en un video De Truco Xiaomi Justo es el anterior a este Simplemente vayan a verlo Para que pues puedan tener Estos iconos Por lo demás El tema que les estoy mostrando Es el único Que estoy utilizando Y viene por defecto Con estos iconos Que me vuelven loco Cada vez que los veo Puedes cambiar el color Claro Oscuro Como tú desees Puedes irlos abriendo Cerrando Es decir Modificando Su distancia Y todo eso Como ustedes verán Está funcionando A la perfección Al dedillo Como ustedes ven Incluso podemos darle Transparencia total Prácticamente Y pues ahí Un color sólido Como ustedes estarán viendo Funciona muy bien Y podemos cambiarlos Hasta 18 17 veces Y pues a mí me encanta Dejarlos aquí Con una transparencia Un color oscuro También acá El Custom Light Wallpaper Una aplicación Que pues yo utilizo Para los widgets Y con un paquete De widgets Que pues ustedes pueden Ir buscando aquí El que yo tengo Y listo Estas aplicaciones Son de paga Y se trataría De Android 12 Widget Pack Lo buscan en Google Y también KWGT Lo buscan en Google Y pues ahí Lo pueden personalizar Su dispositivo De esta manera Pero pues si es que No tienes esto Simplemente con lo de acá Ya armas Una buena personalización También este es El nuevo launcher De Android 13 También ya lo he subido A mi canal Todo lo que ustedes Están viendo Prácticamente Está subido A mi canal Por último Vamos a observar El centro de control Que cambian Algunos iconitos De esta parte inferior Y pues se ven Muy muy bien Estas barras En color blanco Incluso Pues está trabajando Perfectamente bien Lo que más me ha gustado Es la barra de estado Con estos iconitos Muy parecidos A los que vemos En Android 12 Y las notificaciones Realmente no cambian En nada Así que prácticamente Eso sería todo Del tema Realmente está muy bien Optimizado Y eso es lo que más Me gusta de los temas Que muestren cosas Que funcionen Que tengan cosas Que sirvan En el día a día Sin más dilación Vamos a buscar El nombre del tema Para hacerlo Simplemente cambia La región de tu dispositivo Desde la configuración Ya sea a India A Argentina O a México En cualquiera de estas tres Puedes buscarlos Yo lo tengo puesto En Argentina Y pues lo único Que vamos a hacer Es ahora irnos A la tienda De temas Y buscamos Este tema Llamado Inside Cool Si amigos míos Lo buscan Tal y como lo ven aquí Se llama Inside Cool Lo aplican En todo lo que quieran Y ya tendrían configurado Su dispositivo Xiaomi Gracias al desarrollador Rohit Así que nada amigos míos Este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Lo hayan disfrutado Y nos veremos en la próxima Con un videito nuevo Adiós Bye chao Adiós Bye chao Adiós 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 Gracias por ver el video